Los taxistas no se han quedado de brazos cruzados. A raíz de la polémica por la presentación de las aplicaciones móviles que van a prestar servicio de transporte privado, han dado respuesta presentando su propia aplicación. Felicidades, señores taxistas, por dar este primer paso. Pero me parece que hay asignaturas pendientes por resolver. Entre ellas, el dignificar las unidades, tener taxis en condiciones de acuerdo a lo que merecemos los usuarios colimenses, respetar el reglamento de tránsito, no volarse las luces rojas y, por supuesto, moderarse en la velocidad con la que conducen. Cuando una persona les hace la parada y ya le están prestando el servicio, por favor no se paren por otra. Y peor aún, esta otra le dan preferencia si su ruta es más corta que la que hizo primero la parada. Después está el tema de las tarifas justas. Cada quien cobra lo que quiere. El ir fumando, escuchando la música, todo volumen, son cosas que incomodan al usuario y difícilmente se atreve a expresarlo. La crítica va en sentido positivo, tratando de aportar a los esfuerzos que ya están haciendo. Qué bueno por su aplicación, felicidades por ello, pero me parece entonces que si logran trabajar y resolver las otras deficiencias, estaremos pues ante la posibilidad de tener un nivel de competencia que nos beneficie a todos. La competencia nos hace mejores a todos.